Ufff, espérate, iba a coger unos guantes, p***, mira, esto, mira, ¿qué? Mira, se me congelan los labios, se me partieron los dedos, mamá. Entre el ruido del motor y la inmensidad del camino hay historias de esfuerzo y sacrificio, lucha y perseverancia. Yuri, un cubano que está en Estados Unidos hace 9 años y que considera su camión como su primer hogar. Y su esposa, Nina, una venezolana valiente que ha desafiado los estereotipos de esta profesión, que pasó de ser una maestra en su país a ser una camionera o gandolera, como ella misma dice, en Estados Unidos. Ambos decidieron compartir profesión y formar un equipo además de su vida personal. El día de hoy vamos a sumergirnos en la dura y compleja vida de los camioneros en Estados Unidos. Vamos a tener la oportunidad de conocer a dos camioneros que además de formar un team de equipo, también son parejas en su vida personal. Voy a hacer este video donde les muestro a ustedes la vida completa de lo que tiene que ver con su trabajo como camioneros. Pero además de eso voy a hacer una segunda parte donde les voy a documentar mi experiencia viviendo 7 días como camionera aquí junto a ellos. Donde vamos a recorrer Estados Unidos de este a oeste y regresar en 7 días. Les damos los buenos días desde New Jersey y desde la casita de Nina. Así mismo es. Nina nos está haciendo cafecito. Cafecito para desayunar. Típico de un buen venezolano. Unas arepitas para desayunar. Este es el típico desayuno venezolano. En Venezuela se come mucha arepa, sobre todo en el desayuno, en la cena. Y hoy no va a ser la excepción, Yoli. Yoli, mira, nosotros generalmente siempre salimos los lunes en la noche. Ya son cargas agendadas previamente. Nosotros no da tiempo de antes ir y hacer una comprita en Walmart. De todas las cosas que nosotros vamos a necesitar en el camión y sobre todo de comida. Porque nosotros cocinamos en el camión. Pero como llegamos hoy en la mañanita, no sabíamos a qué hora nos iban a dar cargas. Justamente nos llaman, nos acaban de llamar para que hagamos este viaje a Oregon. Entonces todo se nos complicó. Apenas nos va a dar tiempo de hacer el desayuno, comer y salir corriendo. No vamos a poder ir ni a Walmart ni al mercado latino que tenemos aquí cerca porque nos tenemos que ir. Así es la vida del camionero. Uno nunca sabe. No sabemos a dónde nos van a mandar, a qué hora va a salir la carga. Generalmente siempre tenemos carga los lunes en la noche. Si sabemos que vamos a salir el lunes en la noche, temprano en la mañana o en la tarde, hacemos las compras de Walmart, la organizamos y salimos ya con todo en el camión. Estamos en los preparativos. Corriendo. Corriendo porque nos mandaron a una carga pero volando, exprés. Como pudiste ver, Yoli, no me pude despedir ni siquiera de mis hijos. Mi hijo está durmiendo, mi hija salió muy temprano en la mañana a trabajar y yo me voy una semana entera y no los vuelvo a ver sino hasta la semana que viene. Así es la vida de los camioneros. Chao, mami. Ay, mi perro. Te portas bien. Oíste. Te portas bien. Oíste. Nosotros venimos la semana que viene. Te vas a quedar con tu tío José Gregorio y con Danielita. Esta semana no te toca irte con vosotros. Chao, Roma. No me gusta dejarla. Pero bueno. Bueno, nosotros ahorita vamos en camino en nuestro carro propio a buscar el camión que está en Edison. Y de aquí de Edison tenemos que ir a recoger la carga que está en Harrisburg, Pensilvania, unas dos horas de camino. Allí conseguimos la carga, la enganchamos en el camión y corremos directo para Oregon. Y de aquí de ahí. Uy, qué cantidad de camiones. Mira para allá. Míralo aquí. De no ser cual. De no ser cual. Guau. Ok, voy para arriba. Mamma mía. ¿Qué tal es? Mamma mía. ¿No te acuerdas cuando yo te mostré el camión, que tú estás por allá y yo por aquí? Sí. Ahora estás adentro del camión. Tenemos que organizar todo, pero no nos va a dar tiempo de organizar las cosas. Mira el tumulto de cosas. Ya después les dejaré un car tour para que ustedes vean todo esto aquí como es. Ahora mismo Nina va a sacar el camión de aquí porque tiene que sacar el camión para poder incorporar el carro en el lugar donde está la rastra. Bueno, ustedes aquí en Estados Unidos le dicen camión, ¿verdad? Y en Venezuela le decimos gandola. Nosotros somos gandoleros. Pero aquí en Estados Unidos le dicen rastra y le dicen camión. Ah, le dicen rastra también. Yo pensaba que era en Cuba, nada más que se le decía rastra. No, aquí también le dicen rastra. Bueno, a mi papá nosotros le decíamos en Cuba que era rastrero. Así. ¿En serio? Sí. Pero rastrero en mi país es como decía una gente ahí rastrera. Sí, rastrera. Bueno, acá lo primero que están haciendo es colocando el GPS. Y el cuarco, que es el libro electrónico. Libro electrónico. ¿Qué quiere decir libro electrónico? Aquí el estimado nos dice. Imagínate tú. Lo primero que hacemos es preparar a la instal lo que se encaja, donde ponemos el teléfono, el GPS y entramos a la información del libro electrónico mío y de Ana Marina. Y entonces ahí hacemos la inspección del camión y después procesamos a salir hasta que vamos a Haribo, Pensilvania. Documentando la vida de un camionero, manejando con su esposa y una amiga invitada. La mejor youtuber en español. Así es. En español, ayúdame. ¿Y de paso cubana? Pues caballeros, estamos dando ya los primeros pasos saliendo de aquí, del lugar donde se estacionan todos los camiones. ¿Cómo fue que dices tu amigo? Que le pagan por conocer Estados Unidos, por viajar y... ¿Conocer Estados Unidos, conocer gente? No es que sea fácil el trabajo, porque la gente piensa, no, sí, estás mirando, estás conociendo, pero estás durmiendo arriba de una cama ahí con el camión dando brincos. Hay muchos accidentes que siempre andamos protegidos de Dios y el EGUA y todos los santos. La Interestatal 95 aquí en Nueva Jersey, Nueva Jersey y parte de Pensilvania tiene que son vías que son solamente para camiones y autobuses y otras que son para los carros que es la que va al lado allá. Los carros pueden transitar por aquí, pero los autobuses y los camiones no pueden transitar por allá. Es decir, por aquí, por esta vía. Por el camión, los carros ves que van a la izquierda a la izquierda. Ah, sí, no lo veas. Aquí van solamente camiones y allá van los carros. Nosotros ahorita vamos Bobtail, eso quiere decir que vamos el camión solo, sin los trailers atrás. Cuando vamos con trailers, vamos cargados, vamos full load. Ahorita estamos camino a Haribo, al hub de Fedex. Ahí ya nosotros sabemos que vamos a ir a Portland, Oregon, ¿verdad? Pero entonces, cuando ya hay hoy, me den el trailer, que yo conecte el camión, yo subo a la oficina y pregunto la ruta que ellos me van a asignar, porque ellos me asignan una ruta para evitar el tiempo malo. Pero yo estoy chequeando el weather y ahorita no veo mucha tormenta, porque si hay tormenta por el norte, ellos me dan una ruta alternativa que me mandarían al sur y sería una ruta quizás un poco más larga, pero hay muchos paisajes bien bonitos, porque vamos a pasar unas montañas en Utah, en Salt Lake City. De lo contrario, vamos a salir de Haribo, vamos a salir por Pennsylvania, después llegamos a West Virginia, Ohio, Indianapolis, Chicago, Illinois. Después vamos a entrar a Iowa, después Nebraska, pasamos por Lincoln, Nebraska, Omaha, Nebraska. Después vamos a llegar a Chayenne, Wyoming y seguimos por todo Wyoming, atravesamos Wyoming, Puerto Lochetti y entramos a Salt Lake City. Después nos desviamos y llegaríamos a Idaho, y de Idaho entonces sí, ya entraríamos a Oregon, a la parte sur de Oregon, que es la parte que se llama Ontario. Y ya de ahí hay que seguir hasta la parte de Portland, que es una parte que delimita con Seattle, con Washington, con Tacoma, con la ciudad de Tacoma, por ahí. Hemos llegado al lugar donde recogemos la carga y de aquí nos vamos. FedEx, te vas con nosotros. Ya llegamos al hub de FedEx, entonces vamos a aprovechar para echar el diésel aquí, que es un poco más económico, y la compañía nos exige que tratemos de echar siempre, o en FedEx, o en alguna, creo que todo, que se llama FlyJay o Pilot. Pero entonces, aquí es más económico y pues está ahí siempre hecho en FedEx. Siempre es bueno pararse en el medio de la isla, porque las dos mangueras que alcancen, ¿ves? En esta ocasión, quedamos más pegados, por eso la manguera de al lado cae un poco más cómoda. Y necesitamos guantes, que cuando están apurados, no los tomen, pero aquí los tengo. Ya, una vez que tenemos la carga, generalmente, dentro de la aplicación que nosotros tenemos, en el teléfono tenemos todos los datos de la carga, los relacionados a la carga, el peso, el número del trailer, que nosotros tenemos que después meterlos aquí en el logbook. Entonces, ahí tenemos que poner los datos de la carga también, el número del trailer, lo que son las millas que vamos a recorrer, el destino, o sea, toda la trayectoria, todas las vías que nosotros tenemos que recorrer hasta llegar al punto. Pero ahorita hay problemas con la aplicación, no nos aparece en el teléfono, entonces tuvimos que bajar a la oficina y en la oficina nos dieron toda la información que debimos haber obtenido a través de la aplicación, pero en este papelito que ustedes ven aquí, con todos los datos de la carga, pues. Y con esto es que nosotros vamos entonces a salir a dejar nuestra carga desde aquí de Harrisburg, Pensilvania, hasta Portland, Oregon. Son 2.772 millas que tenemos que recorrer de aquí en adelante. Serían 3 días. Manejando, corrido. Las 11 horas que maneja mi esposo y las 11 horas que manejo yo. Bueno, claro, interrumpimos porque tenemos que bajarnos al baño, a comprar comida, a asearnos, pero generalmente no nos paramos a dormir, ponte tú en una área 10 horas como lo haría un driver solo. Exacto, exacto, porque los drivers solos tienen el derecho, después que ellos hacen sus 10 horas de manejo, que tienen hasta 11 horas para manejar en el día, ellos tienen la obligación de pararse en un sitio seguro, hacer mínimo 10 horas de descanso, para poder entonces que se le activen nuevamente sus horas en el lockwood. Nina y Yuri forman lo que se le llama aquí en Estados Unidos un team. Este team es muy bueno tenerlo, porque como bien decía Nina, cuando tú eres driver solo, pues tienes que cumplir con el reglamento, es decir, tienes que manejar cierta cantidad de horas y después descansar. En el caso de ellos, ellos pueden manejar seguido, completamente, porque cuando uno maneja las horas, pues el otro está descansando, porque para eso el camión tiene dos camas que más adelante se las voy a mostrar y entonces pues mientras el otro descansa, pues el otro va manejando y viceversa, entonces se cambian y pues pueden adelantar muchísimo, a diferencia de un solo chofer. En el FedEx hay veces que nos tocan para trasladar los trailers, parece difícil pero no es tan difícil, pero en esta ocasión a nosotros nos toca un solo trailer, es un poquito menos trabajo para nosotros, porque cuando tocan dos trailers hay que hacer más cosas, ahí están los dos. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el número del trailer, si la aplicación estuviera trabajando fuera más fácil, porque la aplicación te da el lugar exacto donde está el trailer, pero en esta ocasión pues tenemos que mirarlo. Acá estamos buscando los dos, el trailer. Sí. Entre tantos que hay aquí, vean. Hay grandes, hay pequeños. Mi gente, aquí encontramos el trailer, es ese que están viendo aquí, está bastante grande. Sí, 53 pies. 53 pies mide este trailer. Veanlo ahí. Esa la medida de los trailers, cuando son pequeños mide 48. y la manguera es la luz, la manguera es la electricidad y la manguera es el aire. Esta es la manguera que le transmite la luz del camión al trailer. La roja es el aire. Y la azul es la electricidad. Después veremos ahí subiendo las patas del trailer. Un paso más lento, un paso más rápido, y un paso que pesa más. Está listo. Ya vamos a poner la dirección del GPS y procedemos ahí. Ya después que el GPS esté programado, ahí nos vamos. Ahí dice 2,312 millas, pero no, ahí, ahora cuando le das el go, él suba las millas. Él la calcula. Pues él más o menos lo tenemos aproximado. Fede paga 2,772 millas. Entonces el GPS, vamos a ver cuántas millas nos da. 1,755 y Fede paga 1,772. Es decir, que tenemos 3 millas de diferencia. Acabamos de ver ahora mismo en la carretera aquí una rastra igual que éste, estaba dañada, estaba rota. Y Nina, me surge la curiosidad. Si en algún momento, por ejemplo, el carro se rompe, la rastra pasa algo, nos remolcan o nos quedamos botados. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Jamás te vas a quedar botada aquí en los Estados Unidos menos. Generalmente, siempre tú tienes la opción de llamar al road service. Por ejemplo, para la compañía a la que nosotros trabajamos, pertenece a una compañía, valga la redundancia, que se llama Rider y Rider manda al road service que son mecánicos que traen ellos mismos sus propias herramientas según el daño que tenga el camión. Es decir, que por ejemplo, el chofer del camión tiene que estar capacitado para revisar el camión y saber lo que tiene el camión. No, 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 no. Yo no le sé cambiar ni siquiera un caucho a este camión, pero yo llamo por teléfono. Por ejemplo, hace un mes nosotros tuvimos que ponerle las cadenas a los cauchos o a las llantas del camión porque estaba nevando demasiado. Bajando las montañas de Denver, una de las cadenas se rompió y dañó los air brakes, o sea, dañó las mangueras que llevan aire a los frenos del trailer. ¿Qué pasa? Que nosotros, al perderse el aire de los frenos, inmediatamente el camión se para, se frena totalmente. no tienes opción de moverlo para ninguna parte. Nosotros tuvimos que llamar al road service de emergencia para que viniera la persona capacitada para poder resolver la situación. Lo que tú tienes que hacer es bien específico en decir cuál es el daño. O sea, mira, a mí se me reventó la llanta del lado del copiloto, pero la trasera del lado izquierdo no la que está en la parte de afuera sino la que está en la parte de adentro. ser bien específico porque no todas las llantas del camión son las mismas, son iguales. Entonces, pueda que el road service se equivoque, traiga una llanta que no es y terminemos esperando mucho más tiempo porque eso sí, no vienen rápido. se tardan por lo menos dos horas en venir a rescatarte. La historia de Yuri y Nina es un testimonio poderoso de la búsqueda de oportunidades y la adaptabilidad de quienes enfrentan desafíos en un nuevo país. Su transición de maestra en Venezuela a camionera en Estados Unidos destaca la resiliencia y la determinación para construir una nueva vida. Este relato refleja las diversas trayectorias que los inmigrantes pueden seguir en busca de un futuro mejor, superando barreras y desafiando estereotipos en el camino. Yoli, nosotros los camioneros tenemos 11 horas en el día para manejar. No puedes manejar más de 11 horas. Por ejemplo, tengo una hora 35 minutos en el reloj electrónico. Yo, antes de que culmine ese tiempo, tengo que agarrar media hora de descanso para que luego de esa media hora se me sumen las tres horas que me quedan para completar mis 11 horas de manejo en el día de hoy. Si yo dejo correr el reloj antes de agarrar la media hora me van a pasar las horas a negativo. Es una violación y si a mí me llega a parar algún funcionario del D.O.T. o algún sheriff de la policía me van a poner un ticket porque es una infracción que yo estoy cometiendo. no puedo manejar no puedo manejar más del tiempo que me coloca el reloj electrónico. Mira Yoli cuando yo me paro que voy a tomar mi break de media hora siempre debes poner aunque de todas maneras el tiempo si corre si sigue corriendo aunque yo no me ponga off duty mira yo le doy aquí change pongo off duty y voy a colocar break porque estoy en mi tiempo de break entonces le doy ok ya mi reloj cambia a off duty si yo no lo hubiese hecho igual me corre la media hora pero yo tengo que indicarle al reloj electrónico que yo estoy en mi tiempo de break entonces ahí me voy a mantener cuando acá se diga duración va a correr el tiempo hasta que llegue los 30 minutos al cambiar a 30 minutos inmediatamente aquí arriba aquí se va a colocar 3 horas más los 42 minutos que nos restaba para antes de agarrar la media hora de break cuando te subas o bajes de un camión recuerda siempre hacerlo de espalda nunca lo hagas de frente porque te puedes caer es una regla de seguridad que tenemos los camioneros Nina yo quería preguntarte qué supuso para ti convertirte en una camionera en los Estados Unidos cuéntanos bueno mira yo siempre he sido una mujer de retos todo lo que o por lo menos casi todo lo que me he propuesto lo he conseguido y ser camionera supuso para mí un reto inmenso sobre todo porque tuve que aprender muchísimo más rápido el inglés ya que para poder sacar mi licencia de conducción comercial tenía que aprender el inglés en este medio de la camionada todo es en inglés entonces tenía que enfocarme en eso también fue en parte motivación de mi pareja porque mi pareja es camionero hace tres años y él me empujó a que yo de alguna manera me involucrara en este mundo que es un mundo maravilloso yo pensé bueno si yo siempre me he propuesto retos bien difíciles como me lo decía mi papá mi papá siempre fue quien me inspiró a que yo me pusiera retos superiores a lo que yo tal vez pensaba yo en mi cabeza que podía lograr dije bueno yo me he propuesto esos retos y los he logrado pues ser camionera tampoco va a ser la excepción y lo logré ¿y qué tú sientes al día de hoy de estar en este mundo que para la sociedad suele ser más bien un trabajo masculino y estás tú siendo mujer manejando este camión tan grande sintiendo ese poder porque manejar ese camión mamá tú te debes de sentir muy poderosa ¿cierto? sí señor el empoderamiento femenino mira otra cosa que me enseñó mi papá fue a que yo me destacara en todo lo que yo fuera a hacer en mi vida y esta no es la excepción yo quise destacarme y bueno dije ¿por qué no? es un mundo de hombres también puede ser un mundo de mujeres y lo estoy logrando romper esquemas más bien diría yo ¿verdad? sí señor romper esquemas no hacerle caso a todos estos tabúes de la sociedad en este país es un poquito más abierto a que todos logremos nuestros objetivos por igual independientemente del género claro y eso es lo importante bueno yo estoy segura que muchas mujeres así como tú que se propongan tantos metas y tantos retos yo estoy segura que muchas mujeres también se van a inspirar contigo y van a querer quizás hasta convertirse en camionera entonces ¿cuál es el consejo que tú le das? o cuéntanos un poco ¿cómo te fue? si fue tan difícil para ti sacar esa licencia mira no fue tan difícil bueno sí fue un doble reto para mí primero porque entre los alumnos que estaban en la academia donde me tocó presentar mis exámenes la única mujer era yo yo estaba rodeada de muchísimos hombres la única camionera entonces todos se me quedaban viendo como que ¿y esta qué hace aquí? pero de alguna manera siempre fueron los primeros que me apoyaron cuando yo pasé mi primer examen que fue un simulador en un camión todos conchale que bueno lo lograste claro en inglés ¿no? el conchale es mío pero todos lo lograr este que no sé qué o sea como que me apadrinaron y me daban esa motivación eso tiene mucho los americanos que siempre van a estar apoyándote para que tú hagas las cosas aprender el inglés para aprenderme todo en inglés las partes del camión para presentarme ante el inspector en inglés y poder responderle en inglés fue mi mayor reto pero lo logré ¿y entonces tú les recomendarías a las mujeres que quieran meterse en este mundo que lo hagan? claro que sí no solamente en este mundo si quieren ser astronauta háganlo si quieren vivir metidas en un submarino aprender a manejar un submarino háganlo nosotras las mujeres igual que cualquier persona nos ponemos nuestros retos es aquí la inteligencia y la capacidad la tenemos ven acá estamos cogiendo dos ensaladitas esto y vamos a coger uvas también para acá acabamos de pedir ahora dos hamburguesas pero como Nina tienen la aplicación de McDonald's bueno pues nos cobraron una cuatro dólares y la otra pues nos salió gratis hola buenos días ahorita nos acabamos de levantar se puede notar en mi rostro y en este momento estoy buscando la ropa que nos vamos a poner luego de bañarnos porque en este momento nos vamos a ir a bañar vamos a entrar a una Pilot que es una gasolinera de estas donde nosotros echamos el combustible descansamos aquí se puede lavar la ropa y nos podemos hasta bañar ahorita nos vamos a bañar me está contando Yuri aquí que estos campos que ustedes ven acá que al día de hoy están sin siembra sin nada dice que generalmente siempre están con siembra con maíz pasto para los animales dice que muchas cosas una cosa que me contaba Nina y él es que dice que cuando ella vino a los Estados Unidos ella tenía como una visión así muy diferente ella pensaba que todo no es bacalina sí señor cuéntanos cuéntanos bueno yo pensaba que los Estados Unidos era una metrópoli desde la entrada hasta la salida o sea puros edificios super altos rascacielos la tecnología a pedir de boca en todas partes pero resulta que no los Estados Unidos yo diría que en un 70% es puro campo desde Florida hasta la parte más alta de los Estados Unidos Nord Dakota Sur Dakota todo por donde pasa es puro campo anoche como a la altura de Chicago tuve que parar en una resalda porque estaba llovizando y estaba la temperatura muy baja y estaba frizada la carretera me fue el amaneciendo tuve que parar como dos horas estuve ahí ahí aproveché y dormí un poquito porque la carretera estaba frizada para evitar cualquier black ice black ice es el hielo negro que se le dice que uno no lo ve y uno cuando viene a ver que vas a frenar o algo adiós luz que te apagaste te vas del agua entonces tenemos un chofer acá responsable quería preguntarte porque yo y Nina estuvimos descansando yo hablo como si yo también fuera chofer tú sabes tú pudiste descansar durante el día sabes manejar toda la noche y seguir manejando a hora de día son como las 8 y media por ahí ¿verdad? te dio sueño en algún momento te sentiste cansado en algún momento que dijiste quiero parar a dormir y toda esa serie de cosas cuando manejas en equipo siempre tienes que tratar de cuando te toca descansar tratar de descansar y dormir lo más que pueda porque qué pasa cuando se te acaba el turno al partner tú ya te toca corresponde te corresponde empezar a manejar y tú tienes que estar lo más descansado posible siempre el primer día como ayer salimos el primer día cuesta más trabajo adoptarse porque tú sales de la casa y quizá no hayas descansado lo suficiente o no hayas dormido el día para manejar en la noche pero ya ahora para que yo termine de manejar ahorita yo me baño y me acuesto a dormir y yo duermo otro día y en la noche estoy ready pero eso es lo que tiene manejar en equipo y es una decisión que tomamos nosotros como pareja se nos conviene porque trabajamos los dos unidos y así nos vamos a adaptar no es cuestión de adaptación al igual que tú que tienes YouTube Studio nosotros también tenemos una aplicación de trabajo que se llama ADP en donde nosotros podemos chequear cada uno de los estados de cuenta que cada vez que cobramos inclusive por aquí nos envían la doble YouTube que nosotros vamos a necesitar para cuando vayamos a hacer o a declarar los taxes cada inicio de año pues ya están listos los baños entonces eso tiene un costo de 17 dólares pero nosotros por la aplicación que hay de Pilot mientras que tú echas diésel pero es que tú echas más de 100 galones de diésel pues los baños te salen gratis y aquí lo tenemos aquí tenemos el número de baño y el pin para abrir el baño bueno este es más chiquito generalmente los showers son más amplios pero depende del tipo de Pilot y en el estado en donde tú te encuentras hay showers que son inmensamente grandes en donde el espacio es mucho más amplio y tú tienes mayor comodidad pero hay otros showers que no que son más pequeñitos tenemos 15 minutos para nosotros poder bañarnos no es tanto que sean 15 minutos para bañarte sino cuando tú en la aplicación reservas el shower tienes 10 minutos para venir a abrirlo si no vienes en esos 10 minutos se te cancela y tienes que volver a reinterarlo porque ahora tú te puedes bañar si hay colas y hoy te chequean por un tiempo que no puedes estar mucho tiempo pero normalmente nosotros no podemos estar hasta media hora de bañarnos ¿Ladios? sí mira y ellos te proveen hasta de tus toallas para que no te bañes espérate iban a coger unos guantes mira esto mira ¿qué? mira se me congelan los labios se me partieron los dedos te estoy diciendo te estoy diciendo y así es Nueva York bueno nosotros generalmente cocinamos en el camión pero en esta oportunidad como que tuvimos que salir tan rápido nos tocó comer ahorita en Dennis que es una cafetería restaurante típica de aquí de América y se encuentra en todas las carreteras a nivel nacional vamos a comer aquí hoy pero generalmente nosotros cocinamos en el camión sí porque si no tiene mucho gasto no pudimos hacer la compra vamos a tratar de hacerla por ahí un Walmart así ahorramos dinero ¿verdad? nosotros generalmente siempre estamos viajando por el West Coast que es el lado este de los Estados Unidos muy poco tenemos carga hacia los lados de Florida sí lo hacemos pero no es la generalidad de las veces del 100% vamos a decir que un 80% siempre nos mantenemos en esta ala de los Estados Unidos California Oregon Wyoming por estos lados por estos lados dale suave hoy gracias a Dios ya pudimos conocer la nieve pero tengo una pregunta para Nina como ustedes generalmente siempre se están moviendo por el West Coast en los Estados Unidos me imagino que ustedes deben encontrarse con ciertos cambios radicales de temperatura como pudiera ser pasar de una temperatura relativamente normal a invierno tipo nieve y mucho frío entonces ¿qué ustedes hacen? si tienen que tomar alguna precaución ¿qué es lo que ustedes hacen para protegerse ustedes mismos y también al camión? bueno Yoli como te has podido dar cuenta para la parte media y sobre todo para el ala este de los Estados Unidos hace mucho frío cuando es invierno inclusive nosotros podemos llegar a atravesar tormentas invernales y para eso el camión debe estar preparado para poder pasar esas tormentas invernales de la manera más segura y lo más protegidos posible por ejemplo el camión está tiene unas cadenas que se le colocan a los cauchos o a las llantas del camión cuando las condiciones de la tormenta invernal son muy severas y tú tienes que poner las cadenas para que el camión pueda seguir continuando sobre la marcha porque en el caso de que no tenga las cadenas tienes que pararte tienes que asegurarte de que el heater o la calefacción del camión esté funcionando no puedes permitirte ir a un sitio donde haya temperaturas hasta bajo cero inclusive sin tener una calefacción que te proteja del frío exterior porque hay un fenómeno que existe que cuando tú permaneces en una caja cerrada como en un ambiente cerrado como el de un camión por mucho tiempo por ejemplo pasar una noche dentro de este camión sin calefacción te puedes congelar inclusive hasta más que lo que te congelarías en la parte de afuera porque el camión absorbe muchísimo más frío adentro que lo que hay afuera entonces no puedes darte ese lujo y aparte debes traer muchísima ropa de invierno chalecos abrigos y pantalones de calefacción si debes traer gorros toda la ropa térmica que puedas porque inclusive si te tienes que quedar en vías donde por las tormentas invernales fueron cerradas que por ejemplo esta la I-80 cuando hay tormentas que tapan la vía completamente a la nieve la tapa completamente cierran unos buenos tramos y a nosotros nos ha tocado quedarnos esperando hasta un día un día y medio a que los carros de mantenimiento de las carreteras puedan sacar esa nieve para nosotros poder continuar la vía entonces en ese tiempo nosotros tenemos que tener comida suficiente y tenemos que tener ropa que nos caliente lo suficiente durante el tiempo que sea necesario mientras podamos salir de la tormenta eso es importante fíjate que ahora comienza a llover pero no es cualquier lluvia es una lluvia congelada porque estamos entrando en una tormenta invernal entonces aquí en Oregón se unen varios factores para poner más peligroso la situación primero la lluvia congelada los vientos fuertes las bajas temperaturas quiere decir que todo eso hace un cóctel de peligrosidad que te hace que tú tengas que elevar más los niveles de atención siempre tengo que estar pendiente de la temperatura en el tablero que se marca en el tablero sobre todo al aviso de observación de nieve en la carretera porque con este clima es muy probable que se forme black ice que es muy muy peligroso ay no lo puedo creer esto de hierro miren la guía ahí se ve la nieve esta es nieve con lluvia que si era verdad lo de la tormenta es verdad está bajando a 35 observen los copitos de nieve aquí mira, mira, mira mira como caen aquí ya se le puso en el tablero acá a Nina que es wash for ice como que mira que hay nieve en la calle pero esto fue cuestión caballero de menos de 5 minutos es que un minuto esto fue un minuto miren esto tú sabes que va a venir la tormenta invernal porque te lo avisan las aplicaciones del clima del tiempo pero realmente a ti físicamente te caen así de la nada tú de repente estás viendo un solazo y al minuto siguiente ya tienes la tormenta encima así pasa vamos a pasar un anuncio que dice que debemos tener muchísimo cuidado porque en las próximas 8 millas hay muchas curvas pronunciadas recuerda que estamos subiendo las montañas de Oregon y estas montañas son muy curvilíneas llegamos gente al fin al fin llegamos sanos y salvos quizás nosotros estamos como par de horas por el mal tiempo de la nieve y eso puedes andar con más precaución todo bien gracias ok fíjense hemos llegado a las 6 y 57 es decir casi las 7 de la noche después de dos días ¿verdad? dos días casi tres días y pues ya hemos llegado a la terminal Yuri ya se bajó con el papel de la carga y pues nada ahora solamente nos queda esperar a que Yuri regrese y que nos cuente si vamos a coger otra carga y ahora mismo ya partimos 2.700 mega de regreso o por lo contrario tendríamos que esperar a por ejemplo mañana que le dieran la carga o no sabemos de igual forma también queremos ir a un Walmart porque como no hemos tenido tiempo desde que salimos de New Jersey de comprar comida y tal pues quisiéramos ir al Walmart pero bueno vamos a ver todo depende de cuando Yuri llegue la noticia que nos dé vamos a estar atentas que siento de haber llegado con éxito yo siempre agradecida de Dios porque las veces que salgo de mi casa pongo en manos de Dios mis salidas y mis llegadas mis viajes siempre que vamos a manejar que sea Dios quien ponga sus manos en este volante para que dirija nuestras cargas por el mejor camino y nosotros lleguemos sanos y salvos como siempre pasa no hay nada todavía para nosotros mañana nada todavía vamos al Walmart yo estaba queriendo ir a Walmart no puedo estar así necesitamos cocinar porque nos vamos a morir de hambre aquí vamos a hacer ahora la compra que debimos haber hecho antes de salir a buscar la carga allá en New Jersey pero que por cuestiones de tiempo no pudimos hacer ahorita acabando de dejar la carga aquí en North Portland en Oregon tenemos tiempo porque la carga la próxima que la vamos a recibir es mañana entonces en la noche ahorita hacemos las compras que necesitamos para ya ahora sí empezar a cocinar en el camión entonces vamos a comer comidita hecha en el camión venezolanísima de paso venezolanísima porque aquí hay una una venezolana que te cocina en el camión bueno Yoli ya terminamos de hacer el mercado algo bien básico el pollo la carne y los camaroncitos para hacer en estos tres días que nos quedan para regresar a la casa huevito unos snacks para poder picar mientras estamos manejando papas tenemos aquí las papitas para hacer una sopita arroz lo más básico y lo importante lo más importante el agua que está llevando el agua el agua yo me imagino que a estas alturas del video ustedes deben estarse preguntando cuánto es que un camionero puede ganar en este trabajo que es tan sacrificado porque como ustedes vieron por ejemplo Yuri y Nina pues han tenido que salir y abandonar a sus familias dejar a sus familias atrás viajar sin parar porque no hemos parado prácticamente entonces es como que la vida te cambia totalmente entonces vale la pena este estilo de vida por lo que ellos ganan entonces vamos a preguntarle a Yuri si lo de trabajar como camionero aquí en Estados Unidos es una opción que yo personalmente yo la puedo recomendar nosotros trabajamos en equipo como lo ven yo trabajo con mi esposa y ahí tengo el beneficio como que no necesito como que estar tú sabes que me está esperando la mujer en la casa por lo menos ella viaja conmigo los hijos ya son grandes y entonces también tenemos eso a favor la parte difícil también que hay veces que nosotros queremos estar un sábado en la casa que haya amigos para compartir o salir en familia compartir en familia y tenemos esa cosa en contra pero cuando llegamos a casa pues lo podemos suplir ¿verdad? al respecto de lo que cobra un camionero en Estados Unidos eso varía por diferentes formas varía según como trabajes si trabajas para el company driver si trabajas con el operero por ejemplo nosotros nos pagan por millas como trabajamos en equipo podemos hacer 6.000, 7.000 millas a la semana una semana buena normalmente trabajamos somos 5.000 5.500 millas podemos ganar de 1.800 en adelante hasta 2.700 lo que más hemos ganado cada uno semanal no es que sea toda la semana porque nosotros podemos trabajar dos semanas en la carretera regresamos estamos 3 días 4 días en la casa y así en el mes hay veces que cobramos 3 semanas o hay veces que podemos cobrar 4 semanas en un mes pero normalmente eso varía depende hay otros camioneros que ganan por millas pero ganan por tiempo de experiencia y le pueden subir otros ganan por porciento por eso es una cosa que es muy variable lo que puede ganar un camionero yo trabajaba anteriormente con un dominicano y él me pagaba por porciento el 35% después empezó a subir el diésel y empezó me pagó al 30% y así ahorita se está pagando entre el 25% y el 30% es un trabajo que es lucrativo como bien se dice oigan algo que les debo desde que comencemos el vídeo que no he podido mostrarles es el car tour el camión tour el camión tour acá arriba tenemos una litera completa 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 que por cierto esa la vamos a echar en aloy no sabemos quién le va a tocar a ir para arriba creo que va a ser Yuri pero bueno como hoy no vamos a estar en la carretera sino que vamos a descansar a esperar mañana la carga pues tenemos que usar las dos literas hoy me voy para arriba y dos más aquí abajo estamos mostrando el camión ahorita en este momento acabamos de organizar las cosas que trajimos de Walmart mira aquí tenemos en la neverita la despensa de todas las cosas que se meten en la nevera nosotros también tenemos unos estantes donde metemos las otras cosas que necesitamos para cocinar aquí por ejemplo yo no puedo dejar de tener mi harina pan con lo que yo hago mis arepitas tenemos espagueti azúcar tengo mi café como ven ahí tengo mi cafetera también ahí tengo arroz galletas todo lo guardo de este lado y de este lado también de este lado tengo todo lo que son los condimentos también tengo espagueti el resto de cosas que necesitamos para cocinar aquí tengo como especie de un closet y en este closet yo guardo todo lo que son una chaqueta también meto la comida de roma porque nosotros viajamos con una perrita que hoy no vino porque tenemos la compañía de yoli en la parte de arriba tenemos la litera número 2 que ahorita está ocupada por todos los bolsos de nosotros pero los vamos a bajar y la vamos a condicionar para que uno de nosotros tres duerma ahí y aquí abajo tenemos la segunda litera por supuesto de este lado ustedes podrán ver tenemos adaptadores para poder cargar los teléfonos tenemos el control del aire acondicionado y de la calefacción tenemos nuestro televisor por ahí vemos los videos de youtube de yoli y bueno nada tenemos también nuestro microondas y aquí abajo yo guardo todos los implementos para cocinar aquí yo tengo mi arrocera tengo mi sartén eléctrico y abajo del colchón hay un storage que no sé si puedan verlo pero si yo abro aquí tenemos el storage y dentro de ese storage podemos ver todo lo que son para la parte mecánica del camión las aguas que se necesitan para limpiar parabrisas para el coolant reservor esto que ustedes ven aquí esto estas son las cadenas que usa el camión para cuando están las nevadas las tormentas invernales que el camión no pueda bajar sin cadenas es un requerimiento federal que el camión tenga que bajar o subir con estas cadenas aquí las tenemos y básicamente esto es todo tenemos absolutamente todas las comodidades que necesitamos para estar por un buen tiempo trabajando voy a cocinar espagueti con camarones uy si so so let's ride on open edge of Georgia and let's sing to the star show what's in store and let's dance on the top of every mountain down to the shore then we'll put them down to rest Or tomorrow holds another day for living Bueno, nos agarró carretera de madrugada En plenas montañas aquí bajando Oregon De Portland a Tamala Falls La nieve inclemente nos cayó encima Pero tanta, tanta, tanta Que cuando te cae de frente Hacia ti, hacia tu vidrio Tú sientes como que te mareas Y pierdes la perspectiva del camino Aparte, a eso se le suma Que toda la carretera estaba congestionada de nieve Y justamente nos tocó pasar por una carretera rural Que muy poco limpia Entonces no tiene sal No hay forma de que se descongele Y se llena, se le acumula muy rápidamente la nieve Y tú no tienes forma de distinguir Entre las líneas que dividen tu carril Al carril, del carril que tienes del otro lado Mira Yoli Ese efecto que tú ves en la carretera Del viento llevándose la nieve Se llama ghost winds O sea, vientos fantasmagóricos Por decirlo de una manera bien literal en español Pero hace ver las figuras como de fantasmas moviéndose en la carretera Aquí me estoy riendo porque Yuri me dice que voy tres días sin bañarme Aquí todo el mundo está igual Mira, estamos bajando ahora mismo por una loma La carretera está completamente congelada Estaba hablando con Nina aquí Que cuando tú estás en estas condiciones Lo que tú debes hacer es no hacer movimientos bruscos con el camión Porque según Yuri nos cuenta Él incluso ha visto un camión delante de él Como fue de un carril hacia otro resbalando Él lo vivió ¡Ah, el tuyo! Su compañero, su team en aquel entonces Estaba manejando, le tocaba a él su turno de manejar Y se resbaló literalmente Chocó contra las barandas Menos mal que hay bastantes muros de contención Y el camión chocó O sea, él trató de mantener Gracias a Dios venía a una velocidad baja Y pudo controlar el timón Pero de lo contrario se hubiese ido por uno de esos barrancos Si te puedes dar cuenta, mira Mira dónde estamos En plena montaña Evitar estar pasándote de un carril al otro O tomando una curva de manera brusca Porque el efecto de jackknife O sea, de que se te vire bruscamente La caja que llevas atrás del trailer Aumenta la probabilidad Y ahí sí es verdad Que si se te voltea la carga Es muy difícil que tú puedas controlarlo desde aquí Mira esa belleza Mira esa belleza Esto es un parador aquí En esta ocasión de regreso No vamos a llevar solamente una carga Sino que vamos a llevar dos cargas Entonces, esto que ustedes vieron Que acabamos de enganchar Se llama Dolly Aquí vamos a enganchar este trailer Pero este es menos pesado Que sería el último El más pesado es el primero que se engancha Pero bueno, aquí ya encontramos este Ahora hay que buscar el otro que es más pesado Entonces les voy a decir algo que me contó Nina Y es que para tú poder hacer esto De unir dos trailers Es decir, para poder llevar dos trailers Tienes que hacer además otra licencia ¿Un qué? Un endorsement Endorsement ¿Qué es eso? Se llama dobles y triples Que se llama dobles y triples Dobles y triples Es decir, ¿pueden llevar hasta dos y tres? Sí ¡Wow! Caballero, hoy encontramos el primer trailer El trailer que es más pesado Vamos a engancharlo aquí ¿Ven? Y después buscamos el otro que tiene el Dolly Y después buscamos el otro que tiene el Dolly Nuestro quinto día en esta aventura Con dos mil cuarenta y cuatro millas todavía por delante Que nos quedan para llegar a nuestro destino En Toledo, Ohio Yo aquí pensando sola, analizando Y creo que a partir de este momento A partir de esta aventura que he tenido la posibilidad de vivir Creo que vamos a valorar muchísimo más Cuando veamos un camionero en la calle Ustedes no se imaginan la cantidad de camiones Que nosotros nos hemos cruzado por el camino Son indefinidos Una cantidad de camioneros Cada uno con una historia detrás Con una historia también de superación personal Así mismo como lo es Nina Una mujer inmigrante como yo Que vino de Venezuela para salir adelante Y al día de hoy, miren lo que está Llevando con sus manos tremendo equipo Un equipo pesado Un equipo que muchísimas mujeres No se atreverían ni siquiera a llevar Y es este camión inmenso Este trailer que llevamos hoy Tiene como alrededor de 52, 53 pies de largo Imagínense ustedes Y ahorita mismo pasamos ¿No es verdad? Una camionera también Pasamos un carro Lo adelantamos Y cuando me fijo Era una camionera igual Y pues nada caballero Aquí está el empoderamiento femenino A tope Ahora mismo estamos en plena tormenta ¿Se puede llegar ahí? Ahora mismo hay lluvia Pero lo más probable es que cuando caminemos un poquitico más Sea nieve Miren, es increíble como Nina maneja Yo la verdad que lo he pasado súper bien aquí con ella Porque la verdad que ella está a escapar Como decimos nosotros los cubanos Yo quisiera que ustedes vieran como ella lee todas las señales Como ella hace todo como lo dice la vía Cuando los camiones tienen que coger por el lado derecho Cuando tienen que coger por el lado izquierdo Cuando tienen que hacer de todo, todo, todo Ella se sabe todo al pie de la letra No le tiene miedo a nada Cuando tú coges un timón así de un carro tan pesado Tú no puedes tener miedo Pues si tú tienes miedo Entonces tienes más riesgo de tener accidentes Increíble Nosotros ahora hace 20 minutos atrás Dejamos un accidente de un camión igual Y muchas veces nosotros no valoramos el trabajo de los camioneros Y todo el tiempo mira yo cuántos paquetes he pedido ya Gracias a Dios también, ¿no? A mi casa Y no nos damos cuenta y no nos ponemos a pensar De que esos paquetes que llegaron a mi casa Los trajo un camión ¿Cuántos kilómetros y cuántas millas deben haber recorrido esos paquetes? Y deben haberlos hecho camioneros Este video me gustaría que sirva como para eso Para valorar un poco más el trabajo de los camioneros Que dejan a su familia atrás y se van largos días Miren, ya nosotros vamos por el quinto día de nuestro viaje Y todavía nos falta como dos días más para poder llegar Es decir, siete días en este recorrido completamente De este a oeste y de oeste a este de los Estados Unidos Ay Dios mío, ¿cómo estás resbalando aquí? Es el culillo, que tú estás en buenas manos Mira, si las bombas esas se ven que van Eso, 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 eso va Sí, se sienten resbalando Tengo miedo porque el camión este está al lado Papá, deja que pase Mío, qué loco eres, qué loco Tú después de eso lo ves más adelante echando varilla ¿Se acuerdan del camión que venía bajando? Que saben que es súper peligroso Mucho antes ya habíamos hablado con una amiga de una y esta gente Que es camionera, también nos había dicho Mira, este camión se viró completo Miren eso, caballero Completico, completico Llevamos desde las ocho por ahí Manejando debajo de la nieve En estas condiciones que no son óptimas Para estar manejando Porque la carretera está congelada Está nevando Son muchos, muchos, pero muchos camiones Los que están para allá y para acá A través de montañas De curvas Mira, hay de todo Las condiciones realmente no son idóneas Pero hay que seguir manejando Entonces aquí quería tocar el tema De la peligrosidad Que tiene realmente este trabajo Que nosotros muchas veces no la vemos Y no interiorizamos Que estas personas Están corriendo peligro Todo el tiempo Hemos ya encontrado Alrededor de cuatro o cinco accidentes En esta carretera 80 Y es increíble Como las bandolas Como dice Nina Los camiones se han virado Completamente Hay algunos que quizás Hasta han perdido la vida Otros están ahí Sentados todavía En sus camiones Esperando que los puedan buscar Pero son tantos los factores Que influyen Incluido la negligencia Que puede ser Incluido los mal tiempos Incluido la velocidad Nosotros mismos Ahora mismo Tenemos dos contenedores detrás No solamente uno Esto aumenta El mayor riesgo A la peligrosidad Que pudiéramos tener Porque es mayor longitud Que tenemos atrás Por tanto hay menor equilibrio La parte esta de acá atrás Yo estoy sentada Ahora mismo Estoy enviando documentos Y esta parte Tiembla completamente No es como cuando Veníamos para acá Que no temblaba tanto Ahora tiembla mucho más Porque hay menos equilibrio Producto A lo largo que tiene Este camión Con los dos contenedores Entonces caballero Es algo de admirar Estas personas realmente Que trabajan en esto Son personas que hay que admirar Y que son valientes Bien valientes Para trabajar en esto ¿Qué te motivó A ser camionera? Primero iba a estar Con mi esposo Trabajando Los dos Pero una de las cosas Principales Que me motivó A ser camionera Es justamente esto Conocer los Estados Unidos Cuando yo estaba chiquita En mi país Siempre pensaba En los Estados Unidos Y lo asociaba Con Walt Disney Y para mí Eso era todo Pero cuando ya te haces Grande y sabes Que los Estados Unidos Es la primera potencia Del mundo Que es un país Super gigante Que tiene tantas cosas Y tantos paisajes Por recorrer Y que yo tenga La posibilidad De conocerlos A través de mi trabajo Es el privilegio Más grande Y más maravilloso Que yo puedo tener Este trabajo Me brinda Esa posibilidad Y hasta que Estaba en la pieza Y a las casas Más como el hombre Láser Va a dejar Tendencia ¿Has breast Suah De las batizas